¡Suscríbete al canal! Ya ha tirado. Aguántate esto ahí, no te descanses, ya va otra vez. Uy mi gente, ¡Anden para acá! ¡Hoy, ya vay! ¿ya no se ha ido? ¿es bien aquí el Tien? Blacko, aguantame Blacko hay una tienda, ¡bueveme! ¿que nos tiráis el Tien? ¿tienes freno? ¡Eye! ¡Ahí! Esto conozco un poco más. Vamos. ¡Ave! ¡Ave! ¡Vaya! 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 A ver si prende y le mete ahí. ¡Ave! ¡Ave! ¡Eso está nuevo! ¡Ave! ¡Eso está nuevo aquí antes! ¡Mira! ¡Vaya! Vamos a llevar esta. ¡Cuidado, Jedy! Dale, dale para atrás. Dale, dale para atrás. Ayuda, ayúdame, dale. Va para atrás. Ay, yo en la... Vamos. Va para atrás, que te vamos a empujar, dale. Va para atrás, que te vamos a empujar, dale. Va para atrás. Me llamo. ¿Qué es? Es de los arcojos, de amarillos. De amarillos. A los... A los... Como que ve este de los de lavado y ya. Sí, la toma, la toma. Yo no voy a llamar a papi, porque si lo llamo se vuelve loco. ¿Por qué? Porque le digo que viene a buscarme acá abajo, se mete en el rango de por todo esto. Si es capaz. Me digan nada. No, si yo como llegue así, pues se entere y ya. El tristal se va a partir. ¿Se va a partir? No, pero se va a salir cerca de la esquina. Se ve que está encajado ahí en la esquina. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Májitos. ¡Gracias!